Música Que onda raza como andan bienvenidos a otro video Estamos aquí Sharon da Colossus buscando a Agro no lo veo Acá está Vamos a Agro Vamos por otro coloso más Este es el coloso número 8 Y pues vamos por el No recuerdo bien su camino Lo que si sabemos es Es una lagartija Parece una lagartija De todas las paredes tiene una cola También Como de una lagartija Exactamente Como ya pudieron escuchar aquí nos acompaña una vez más la super mami Y pues si vamos a ir a golpear a una lagartija Grandota Y también hay lagartijas Tres Dos clases de lagartijas Una con cola brigante Que parece más o menos como un zorrillo Está hablando de Hay lagartijas por todo el mundo Por ahí corriendo Unas todas negras y una con una cola De brillo Exactamente las que son todas negras pues son solamente lagartijas normales que hay en el juego Y también si te las comes las tienes que matar y te las comes y te da más vida Ajá Las que son de cola brillante Las que son de todas negras no te dan nada No pero no te dan más vida Te dan más resistencia Hacen tu círculo de la resistencia más grande No yo digo de las negras Las lagartijas negras te dan vida No no te dan vida O a lo mejor recuperas tu vida Si tienes muy poca vida Ajá Puede ser Pero no te incrementan tu barra de vida Como ven ahí hay dos De esas negras Ok Aquí que onda flaca Y ¿No recuerdas el camino? No Ah Y también las Mira las que veían Como ven Esas Esas casitas Chiquitas Allí se Allí Las lagartijas Allí se están Allí están las lagartijas con cola Brillante Y también no solo están ahí Están alrededor del mundo Como en rocas También Las de cola brillante Ok ¿Crees que sea hacia allá? Vamos a ver Vamos a dejar a Agro ahí Porque se está tardando mucho Y como ven El Agro a veces tiene miedo En caminos Ajá Le da miedo caminar por este lugar tan estrecho Y míralo Ahí viene a paso lento A paso lento el Agro Y mejor vamos a correr Y ya que nos alcance ahorita más Más adelante Porque se tarda demasiado Ese Agro Le da miedo Ese espacio Reducido Espero que vayamos bien Flaca Porque la verdad Que no No recuerdo Si este es el camino Eh Quizás ya nos perdimos Pero bueno Esperemos que vamos bien Recuerdo que si venía Hacia este lugar En busca de un coloso Pero no recuerdo Si si era el El que nos toca esta vez No sé si recuerdan Anteriormente Les dije que no sabíamos Cuál era el que seguía Este es el del elefante Este es el elefante Nada Bueno ya vamos a ver Les decía que no sabía Cuál es el que sigue Porque no veíamos Los videos De la historia Ahorita nos quedamos A ver el video Para ver cuál era el que sigue Y pues descubrimos Que sigue ese De la Lagartija Que escala las paredes Dice mi hija Pero No recuerdo Si si venimos En el Recuerdo que para acá Era un coloso Pero no recuerdo Si si es ese Al parecer si Pues la espada Para acá nos guió Mira Así que Esperemos que vamos En el Camino adecuado Uy me caí Pura cara Si si es aquí Flaca Eso esperemos Si que está muy Escondido Este lugar Está muy lejos ¿Te recuerdas Este flaca? No 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 recuerdo Este lugar Recuerdo que me viste Luchar contra este coloso Pero no recuerdo Que me hayas visto Llegar hacia él Porque Donde me viste Que lo estaba peleando Era en el modo Contrarreloj Ajá Y también Si hemos jugado Con esa Lagartija Y lo que pasa A veces Está muy alta Y se caen Porque está muy alto Se va Abajo de la tierra Pero no dejó Un pozo Si Eso fue un glitch Que pasó En el juego Un día Que estábamos jugando Con mi hija Y la tiré A la lagartija Y se cayó Al piso Se supone Que no tenía Que entrar En la tierra Pero se hizo Se hizo un glitch Y se metió Para abajo Si pasó Un glitch Y se metió Abajo de la tierra Que no debió De haber pasado Porque cuando la tiras Ahí cae Pero hizo un Como un glitch Y se sumergió En la tierra Bueno ahorita Tenemos que chiflarle Para que venga A buscarnos ¿Y tú qué opinas De este coloso Hija ¿Te gusta? Ajá ¿Sí? ¿Por qué te gusta? Ahm Pues Me gusta Porque Ajá Como ven Me gusta La cola O así Del coloso Mira Este es un atajo Para bajarte Se supone Que tienes que bajar Por escaleras Pero Si eres cabrito Así como yo Nada más Te echas unos descuelgos Por aquí Y vámonos Se enfriega Para Ahorrar tiempo Y matarla Más rápido Y Y también Más Lo Lo alto Que está Se cae Y Está muy Adolorida Y se queda Más tiempo Abajo Exactamente Entre más alto Más Tiempo Están Ahí acuestada Mira Mira Vamos a ver Si podemos darle Otro aquí Antes que se levante Ya que está a punto De levantarse Vamos a ver Corre 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 Ay me anda pisando Me anda pisando Me anda pisando ¿A dónde está la escalera? Ay que bueno Que se dio la vuelta Así eh Ya puedo subirme aquí Por estas escaleras Vámonos Vámonos Wow Wow Ese gas que avienta Mira Me aventó unos rayos Y ese gas Si lo respiro Me mata Super rápido Por eso dije Que bueno Que se dio la vuelta De espaldas Porque si me Me escupe esos rayos Me llega a pegar Uno de los rayos Me quita mucho daño Pero igual El gas ese Que te avienta Lo respiras Por un poquito Y ya te daña mucho No se diga En el modo En el modo difícil Con un poquitito Que respires De ese gas Ya estuvo Vamos a hacer La que nos sigue Porque todavía Piensa que estamos Allá abajo Ajá Mira ya Ya viene Ya viene Ya viene Y como ven Deja marcas La lagartija Deja marcas De sus pies Y la lagartija Exactamente Por donde va caminando Deja sus huellas Me hace que ya estamos En lo más alto Si Wow 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 Ya me está disparando Corre 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 ¿A dónde está? Ahí está Mira La dejo que suba más No yo creo que ya con eso Ok A ver si alcanzo a destruirla Ya que no quedé tan alto Esta vez Y Va a durar Más poco tiempo Pero ya le di un golpe A su sello ese Así que quizás ya con eso Va a ser suficiente Ajá Corre 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 Lo que También hace Es Cuando su boca Se pone como Amarilla O naranja Significa Que va a tirar gas Así que Eso es lo que También Tienes que saber Listo Ahí quedó Como ven Esas cosas Que se te meten Te lleva al templo Y Luego Ya De ahí Ya te vas Al otro Coloso Exactamente Y pues bueno Raza Esto fue todo Por este video Espero que lo hayan Disfrutado Ya saben Escuchen El like Si les ha gustado Déjenme su comentario Esto fue todo La watchamos luego Y que tengan un Feliz día Cuál Acabes 3